Se trabaja todo el año para llegar a este momento y una celebración muy particular, que es la Nochebuena, que es la Navidad. Y bueno, este año que no se va a poder hacer, me imagino que todo eso cambia. ¿Y cuál es el sentimiento que tenés? ¿Cómo vivirlo? Creo que, sí, esta noche, Nochebuena, desde donde estemos, tenemos la posibilidad de abrirnos a este misterio. Me hace acordar mucho al Cardenal Bantuan. Fue un obispo vietnamita que en su momento estuvo preso en un régimen bastante complicado. Lo llevaron a un campo de reeducación y lo tuvieron en un cuartito de dos por dos. El tipo todos los días celebraba la misa desde la palma de su mano, con dos gotitas de vino y un poco de pan que ahí tenía de que le daban. Y de memoria, y desde donde estaba, se unía de corazón a toda su comunidad. Bueno, yo creo que esta noche buena, todos, todos, todos vamos a poder, desde donde estemos, desde la intimidad de nuestro corazón, poder experimentar lo que este niño viene a traernos, ¿no? O sea, la esperanza, la fortaleza, pero ahí hay un secreto, que es abrirse. Abrir un poquito el corazón y tratar de verdad de que esto pase por nosotros, ¿no? Y crees que en este año tan especial, donde de repente tuvimos oportunidad de estar más en casa, de conectar más con los seres queridos, de volver como al origen de lo importante, ¿los uruguayos nos acercamos un poco más a Jesús, a Dios, a la iglesia? Bueno, yo creo que este año a muchos nos ha ayudado a valorar lo que antes teníamos y que no siempre valorábamos. Desde un gesto, un abrazo, un saludo, una Navidad en familia, un encuentro de amigos, un todo, un ir sin tapabocas. Yo en algún momento, me acuerdo cuando jugaba al rugby, hace tiempo estuve en Japón y veía a los japoneses que iban por la calle con tapabocas y yo decía, aguante Uruguay, me moriría si tuviese que usar tapabocas toda la vida. Y de pronto estamos acá y lo tenemos que hacer. Entonces yo creo que este bichito a todos nos ayuda a valorar lo que siempre tuvimos y lo que de pronto hoy no tenemos, a valorarlo con más fuerza. Y también a buscar a Dios, a buscar más en profundidad, quizás, no me gusta pensar mucho en el porqué de todo esto, sino en el para qué. Claro, qué vino a dejarnos. Qué vino a dejarnos. Qué vino a decirnos. Qué vino a dejarnos. Mirá, los otros días estuve en el Paiva, le mando un abrazo a toda la gente de Sarandí, de Chidi y todo. Y cuando iba por el campo vi algo que siempre el padre Mamerto Menapache habla, que es cómo a veces un bostazo de vacas salen lindas flores. Y cuando iba por el campo vi dos florcitas blancas de un bostazo de vacas que me acordé y dije, qué grande Menapache. Y yo creo que un mensaje para este año es, bueno, en esta Navidad poder tratar de descubrir cuáles son esas florcitas que surgen de este bostazo que nos está tocando vivir. De alguna manera esa es la fe, ¿no? Intentar ver lo lindo dentro de todo lo malo. Total, Lucía, descubrir la esperanza que brota también a veces de lo que no consideramos que es bueno. Yo creo que esta Navidad puede ser muy, muy salada y de pronto única para muchos. Porque nos suele pasar a veces que estamos distraídos en 80.000 cosas. Esta vez la situación nos lleva a estar más, entrar más en la intimidad de nuestro corazón, de nuestro hogar, de nuestra familia. Y yo lo que les recomiendo a los que nos están escuchando es, de pronto esta noche tener un ratito frente al pesebre. Ahí frente al arbolito, frente al pesebre y decir, pa, ¿qué me esperará? Porque yo creo que este niño que nace, que es un misterio, ¿no? Dios que se hace hombre, viene a renovarlo todo, a dar fuerzas, a dar esperanza, a dar alegría. Y eso es para todos, para todos. Entonces yo creo que todos nos podemos salpicar de esto. Se te ve emocionado, como nunca te había visto. O sea, como que tenés, me da la impresión que tenés la necesidad, más allá que no se puede, de en este momento, a través de las palabras, estar abrazando a mucha gente. ¿Y lo que pasa? Perdón, Gordo, no nos podemos olvidar que además, en este año, hay muchas familias de las más necesitadas que se vieron muy golpeadas. Y que la están pasando mal. Totalmente. Hay mucha gente que en este momento, a ver, el dolor de no poder celebrar la Navidad como quisiéramos, es justamente por eso. Pero, porque hay gente que la está pasando triste, que está, yo pienso en todo lo que están en los hospitales, en todos los que están luchando en primera línea con esto, en todos los que han perdido seres queridos, yo he contado ahora el maquillaje, casos personales, casos cercanos, ya dejó de ser un número, ya es fulanito, menganita, ya es mi amigo o mi familia. Entonces, es un año duro para muchos. Sí, que cuando empezó parecía que era lejano. Claro. Pero, ¿conoces a alguien? Ahora nos toca muy de cerca. Y de pronto, Coco, esto, pa. Entonces, la Navidad que viene a traernos esperanza, obviamente que la necesitamos. Y sí, cuando me enteré de lo de las misas, el martes, el martes creo que fue, en la última misa que celebré, cuando llegó el comunicado oficial, cuando lo leí, me puse a llorar. Adelante la gente, me dio una vergüenza bárbara. O sea, obviamente estamos todos un poco sensibles, ¿no? Y también recordar en este momento a la gente que está privada de su libertad, gente que en este momento les toca trabajar y hacer guardias. Yo creo que si en esta noche, desde donde nos toque estar, somos capaces de hacer una pausa, mirar al cielo y poder decirle a este niño Jesús, capaz que para algunos muy conocido, para otros un extraño, y para otros, bueno, alguien anhelado, bueno, señor, ¿qué tenés para traerme hoy? Yo lo quiero, yo lo quiero. Yo, verdaderamente, si hay algo bueno para mí, lo quiero. Entonces yo creo que algo lindo que podemos hacer es, por más que se nos cierren puertas externas en esta Navidad, no cerrar nosotros la nuestra interior. Que de hecho fue lo que le pasó a María y a José cuando iban buscando puerta por puerta, María me la imagino embarazada, pronta para dar a luz, ¿dónde puede nacer este gurí? Y hubo muchas puertas que se le cerraron, acá no, acá no, acá no, y terminó naciendo en un humilde establo, donde José y María se encargaron de dejarlo digno, pero así nació, nació no donde hubiese querido, sino donde se le dio lugar. Y algo que tenemos muy importante todos nosotros es la libertad. Nadie nos puede obligar a nosotros a abrirle el corazón a Dios y nadie nos puede obligar a cerrarle el corazón a Dios. Ojalá que esta noche, noche buena, podamos hacer buen uso de nuestra libertad y decirle, Señor, si te conozco, sabés que te anhelo. Si no te conozco, me gustaría conocerte. Y la verdad, lo que no me quiero perder es de experimentar la belleza y el misterio de la Navidad. Y eso es lo que yo le deseo a todos los que nos están escuchando. ¿Hay algo que te preocupa, algo que te da miedo de lo que estamos viviendo? Sí, yo creo que... Miedo, en realidad, soy un poco miedoso. Preocupar, sí, obviamente. Yo les contaba recién estos días y les voy a mandar un abrazo a la familia de Napoli, que están pasando un momento durísimo. Son muchos los que están pasando, ¿no? Pero la semana pasada estaba todo bien y de pronto la mamá y el papá se agarraron coronavirus los dos y de pronto algo que era estable pasó a ser grave y de pronto a ella le tocó partir y él en este momento está muy grave. Entonces, el entierro no pueden ser más de seis personas, son ocho hijos. Imagínense la situación. Preocupar, preocupan muchas cosas. Aprovecho para mandarle un abrazo fuerte a ellos y a todos los que en ellos están viviendo situaciones similares. Ayer una persona me decía, Gordo, el mensaje este de que los obispos hayan aceptado suspender las misas fue tan claro que a nuestros abuelos, que son los que irían seguramente a misa, lo que dicen es, si estará grave la cosa que hasta se suspenden las misas. Hasta la misa se suspende. Hasta la misa se suspende. Y la verdad es que sí, que está grave la cosa. Y después también todos los efectos económicos que repercuten también en la gente que está más complicada. Totalmente. O sea, no quiero con esto generar pánico, pero a la vez decir esperanza en medio de una realidad. Realidad que nos toca vivir, que es la que estamos enfrentando y que seguramente vamos a lograr, lo vamos a lograr y con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. A un entrenador nuestro nos decía, cuanto más difícil es el partido en la cancha, cuanto más dura es la final, cuanto más te reventás a palo, más es el placer de levantar la copa. Y la victoria es como mucho mejor. Exactamente. Ahora, a vos te toca ser como soporte y consuelo de mucha gente. ¿Quién te soporta a vos? ¿Dónde te consolás cuando te pasa algo? Yo me voy a la capillita donde tengo a Jesús ahí y le hablo con todo mi corazón. A veces ni le hablo porque no tengo palabras, a veces es simplemente estar frente a Él, que el misterio de Jesús presente en la Eucaristía por eso es tan importante. Así como ayer decía qué importante es el mano a mano y entender que a veces interpretamos cualquier cosa y cuando estás mano a mano lo entendés todo distinto, bueno, con Jesús nos pasa lo mismo. La presencialidad en este caso. Cuando estamos mano a mano con Él presente en la Eucaristía es como cuando te ponés frente al sol. Por más que vos no sepas que te estás quemando, el sol te está quemando. Si no tenés protector, te achicharrás. Y con Jesús pasa lo mismo. Si vos estás frente a Él y te ponés frente a Él, Él empieza a transformar de a poquito el corazón. Por más que no le hables, por más que vengas a protestarle, por más que vengas enojado, yo creo que es lo que tiene Él, ¿no? en su grandeza, en su luz. Y esa luz que hoy viene a cada uno de nosotros. Tuviste contacto con un positivo en un momento y decidiste, bueno, aislarte y empezar a través de las redes sociales a dar alguna charla y alguna misa. ¿Cómo fue eso? La verdad que... Recién estábamos viendo imágenes de esto. Sí, fue un éxito. Yo no... Este... Yo creo que algo... Bueno, eso pasó al principio de la pandemia y de un momento a otro tenía más de 3.000 personas conectadas en una misa. Nunca me hubiese imaginado. Después, obviamente, me encantó. Muchos curas, muchas parroquias se pusieron a tiro con todo y entonces eso está bueno. Quiero aprovechar a mandar saludos a tantos curas que en este momento también, como yo y como todos, la están peleando y dejando todo en la cancha porque en todo lo largo y ancho del país, ayer justo estaba en un chat de curas jóvenes y cómo estamos viviendo todo esto y la verdad que a todos nos golpea de alguna manera u otra y todos lo vemos como un desafío o cómo encarar. Así que también les mando un abrazo a todos ellos. Y sí, fue una experiencia rarísima porque nunca hubiese celebrado una misa por Instagram. No me parecía como que era el espacio apropiado. O sea, yo por Instagram comparto alegrías, cosas. Ojo, la misa es una alegría pero me parece como un lugar de más respeto. y sin embargo creo que una enseñanza de esta pandemia es que los instrumentos están para usarlos. Por algo los medios... ¿Lo pueden usar bien o mal? Exactamente. Pero si la gente necesita que estés ahí... Totalmente. ¿Cómo fue aceptado por la iglesia esto? ¿Se dijeron algo? Muy bien. Porque también está eso que decís, se podía haber tomado para un lado o para el otro, ¿no? Yo creo que la iglesia uno de los golazos que ha metido pero es que se ha... A jornado, como se dice, ¿no? En los tiempos que vamos. El canal de la iglesia, las redes, los medios, o sea, es como que verdaderamente es un paso importante, ¿no? Que creo que a destacar, obviamente todos a crecer un montón porque hay que aprender. Yo también tengo que aprender. Yo soy muy... A mí me preguntan... Rústico. Gordio, ¿quién te maneja la red? ¿Cómo quién me maneja la red? Soy yo. Yo pongo y trato de responder y coso. Obviamente hay gente que me ayuda a veces cuando estoy muy saturado pero, claro, uno aprende a golpe y por razo, ¿no? ¿Tenés pensado hacer algo de esto para hoy a la noche? Por supuesto, por supuesto. Esta noche va a salir la misa de Nochebuena por Instagram a las 19.30 a gordo.verde va por Instagram, por YouTube y sale por Océano FM en vivo porque nosotros teníamos pensado hacerlo de la automisa. Entonces, ya Océano nos había apoyado junto a Portones Shopping que lo quiero agradecer porque de no haber sido por todo esto... Pero bueno, quedará como para más adelante otras oportunidades. pero quiero agradecerles porque la verdad que nos hayan abierto las puertas de esta manera para una celebración tan importante. Fue algo verdaderamente navideño. Bueno, así que hoy sale de 19.30 por Océano FM por Instagram a gordo.verde y por YouTube. ¿Cómo? Repetí por donde se puede ver. Gordo.verde el Instagram. El Instagram tuyo, derecho. El Instagram de Gordo. A las 7 de la tarde, 19 horas. A las 7 arranca un poco la transmisión, 7 y media, la misa. La misa de Nochebuena que se pueden unir desde donde quieran. Yo les recomiendo en esta Nochebuena prender una velita y tener eso, un ratito frente a Jesús. Tengo, no sé si puedo. Sí, claro. Pero la verdad es que hay un cura que se llama Olaizola, es un cura jesuita, escritor, que escribió unas líneas que me parecen para compartir con todos ustedes. Dice, si te sentís herido o solo, se te instala el frío dentro. Si no ves la estrella que marca el camino, por más que dicen que brilla. Si andás perdido en las guerras de siempre, si no conseguís estar a la altura de lo que otros esperan o de lo que tú mismo te exigís. Si el amor no llena, si las promesas tardan en llegar, si estás echando de menos, si el cansancio se te confunde con tristeza y la tristeza con derrota, si los problemas se multiplican, quizás sean esos los pesebres de la propia vida. Y justo ahí, en esa fragilidad, tiene sentido la encarnación del niño Jesús. Por eso, justo por eso, la Navidad es para ti también. Me parecieron unas líneas preciosas para muchos que en estos momentos estamos diciendo ¿celebro? ¿no celebro? Ayer pasaba por el barrio, por la casa de Anastasia, que le mando un saludo allá del barrio de Santujenia, que es una mujer que ha hecho un trabajo impresionante con una olla popular, dándole de comer a todo el barrio. Gente, si hay que sacarse el sombrero este año es por gente generosa desde los barrios, la vecina que iba a aportar un paquete de fideos, hasta las empresas que se han puesto todos, todos los medios ayudando a que esto cambie. Y esta mujer me decía, bueno, este año justo esta señora perdió a uno de sus hijos. Y me decía, ¿celebraré este año la Navidad? Es que, claro, la Navidad también es para vos. Porque la esperanza la necesitamos todos. Y esta lucecita que quiere encenderse esta noche, ojalá que nadie nos las pueda quitar. Nadie. Y eso está en cada uno de nosotros. Tal cual. Nos comunican que hoy a la medianoche se va a pasar la Santa Misa. Así que, bueno, va a ser otra oportunidad también para aquellos... ¿Acá? Sí, a las 12. A las 12. ¡Qué bueno! A la medianoche. La de... Esturla. La de Esturla. ¡Qué bendición! Bueno, me alegro mucho. Así que hay dos opciones. A las 7 de la tarde o a las 12 de la noche la misa me parece muy bueno y más en esta situación también me parece un precioso gesto del canal. Gordo, siempre es un placer recibirte. Siempre, en cualquier época del año. Pero, bueno, en este diciembre tan particular es... Muchas gracias. Gracias a ustedes de corazón, gracias a todos. Yo les traje una pavada como para no perder la oportunidad y es un rosarito que hicieron las hermanas Carmelitas. ¡Qué lindo! Uno para cada uno. ¡Qué lindo! Tengo también uno para Marcel. Maravilloso. Muchas gracias. Recibí. Y... Muchas gracias. Y tengo el de Cata porque entré a tu cocina a ver, ahí viene Cata, ahí viene Cata a recibirlo. Y le comí. Ahí viene, vení. Y le comí los cosos. Y me quedo debiendo el de Mariana. Mariana. Gracias, muchas gracias. Bueno, ojalá pudiera traerle a todos, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, que Dios los bendiga mucho. Aprovecho para darle la bendición a la gente que está acá. Por supuesto. Les parece a todos que Dios los bendiga que tengan una muy feliz Navidad especialmente los que están pasando momentos más difíciles tanto en los hospitales, en sus casas o donde les toque estar y a los que están privados de su libertad también y a todos que Dios los bendiga, los proteja y les llene el corazón de alegría y de paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es lo más lindo que puedo hacer como cura, así que feliz Navidad. Feliz Navidad. Muchísimas gracias. Señores, placer enorme. Pero te invitamos a que te quedes porque tenemos un villancico. Un villancico especial. Ahí está. Muy especial. Muy especial. Hasta los duendecitos. Hasta los duendecitos. En especial en esta Navidad. Va de...